La netiqueta define el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de noticias, una lista de correo, un foro de discusiones o al usar el correo electrónico. Por extensión, se utilizan también para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en Internet. La netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de la etiqueta del mundo real a las tecnologías y al ambiente virtual. El objetivo de las reglas de netiqueta es proporcionar un entorno agradable para todos, en el que se puedan conversar y hacer amigos sin molestar al resto. Por ello, conviene seguir una serie de normas básicas. En este sentido, es importante conocerlas, ya que en Internet, que es una gran comunidad de personas, de seres humanos, que sin embargo está mediatizada por máquinas, ordenadores, móviles y otros dispositivos, que al interconectarse ponen en contacto a personas, pero muchas veces al entrar a Internet los usuarios se olvidan de que están interactuando con personas y de esta forma dejan de utilizar ciertas normas respetuosas. Cada comunidad tiene sus propias reglas culturales, normativas, educativas, reglas que influyen en el comportamiento de las personas. Cuando un individuo ajeno a una comunidad pretende integrarse en ella, debe conocer previamente esas normas de comportamiento. Internet, como comunidad de personas, también tiene en ese conjunto de normas sociales llamadas netiquetas. En Internet, existen distintos espacios y formas de comunicación. No es lo mismo una comunicación vía chat que una comunicación vía correo electrónico. Por lo que cada servicio tiene sus propias reglas de juego, que es necesario conocer para mantener buenas relaciones con los demás usuarios. Los códigos de conducta no afectan a tu forma de ser, simplemente te indican cómo es correcto comportarse. Y esto permite que las relaciones a través de la red sean mejores y más humanas. Las normas de etiqueta de cada comunidad o servicio se crean en función de las características del medio y de las características de los propios miembros y usuarios de la comunidad. De tal manera que se comprende rápidamente por una red interna o externa de una empresa que tendrá unas normas de conducta más formales que un chat para jóvenes. Y que un chat para jóvenes tendrá unas normas más formales y respetuosas que las conversaciones por messenger con los amigos y conocidos. Por ello no debes considerar estas normas un incordio, ya que en realidad son similares a las que entiendes como normales en el mundo real. La netiqueta comprende todas las formas de interacción directa e indirecta de un usuario con otra. Entre estas podemos destacar el comportamiento en el correo electrónico, la forma en que nos dirigimos a la persona, el contenido del mensaje, como la publicidad, el spam, las cadenas, etc. El contenido de los archivos adjuntos, si aplica el uso de mayúsculas, etc. El comportamiento en los foros, por ejemplo, tenemos también lo que es el nivel de lenguaje utilizado, el formato del mensaje, la distinción de ambientes. En el comportamiento de los blogs tenemos los comentarios formales o informales, la concordancia del comentario con el tema, respeto hacia las otras opiniones, etc. Y el comportamiento en el chat, tenemos el respeto a las temáticas del chat y el uso de iconos moderados. Básicamente, aunque inicialmente el acceso a los sistemas de discusión anteriormente descritos estaban muy limitados, con el rápido incremento de usuarios y expansiones de la red, llegaron también personas que realizaban acciones que perjudicaban a la comunidad. Empezaron a aparecer mensajes contenidos insultos, alegatas, interminables y una serie de mensajes que solo lograban dañar el sistema. Después de la aparición de los problemas que mencionamos, se hizo evidente la necesidad de aplicar la urbanidad y el respeto mutuo a las comunicaciones con el fin de evitar la perversión del sistema de internet. Entre las principales reglas podemos encontrar que uno nunca debe olvidar que la persona que lee el mensaje es en efecto humano, con sentimientos que pueden ser lastimados. Hay que adherirse a los mismos estándares de comportamientos en líneas que usted sigue en la vida real. Tenemos que escribir todo en mayúsculas, se considera como gritar y además dificulta la lectura. Hay que respetar el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea. Comparta su conocimiento con la comunidad. Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Respete la privacidad de terceras personas. Hacer un grupo contra una persona está mal. No abuse de su poder y ser objetivo sobre temas cuyo bien primordial no afecta al general. El código de buena conducta en internet. Tenemos que los bien llamados códigos de buena conducta en las netiquetas no han sido impuestos por nadie sino por el sentido común. Las personas que llevan mucho tiempo navegando por la red han ido asumiendo responsabilidades de comportamiento que facilitan el uso de las mismas. Rápido y satisfactorio. Cada comunidad tiene sus propias reglas culturales, normativas, educativas, reglas que influyen en el comportamiento de las personas. Cuando un individuo ajeno a una comunidad pretende integrarse en ella, debe conocer previamente estas normas de comportamiento por la continua actualización y ampliación que tiene la red. Por ello la importancia de estas. Si bien es cierto que dirigirse a las personas con respeto y con sumo tacto de forma verbal es importante para equilibrar las ideas a transmitir, ya sea como emisor o como receptor, de igual manera es importante tener cuidado cuando utilizamos la herramienta número uno en el mundo de cuanto a investigación, recreación y educación, entre otras cosas. Además, por como es internet, las netiquetas no ayudarán en nuestra interacción y al buen entendimiento con nuestros semejantes.